La charrería es un deporte muy bonito, es el deporte nacional, nuestra cultura y pues son nuestras raíces. Este trabajo no deja de hacer artesanía. El material es histle, histle del maguey. Esto es para hacer sojas para los charros. Hacemos de cuatro o cinco sojas por semana. Lleva mucho trabajo las sojas, pero aquí estamos en todo gusto. Aquí trabajamos con caballos, desde que está potrillo hasta que va madurando. Enseñarlos, trotearlos, correrlos, enseñarse a darle lo que es la base para el baile. Tienen que tener mucho cuidado porque son presentables, bonitos. Más que nada, dar un buen gobierno, un caballo. Me siento muy contento por poder transmitir a los niños clases de charrería y enseñarlos a montar a caballo. Ojalá y Dios me dé vida para servir a la charrería. Es un orgullo ser mexicano y ser charro. En todo el mundo donde te paras, te vende charro, pues saben que es México.